buenas noches a todos vamos a darle inicio a la premiación de formando líderes inicialmente vamos a hacer un brindis con el presidente de nuestra asociación colombiana de gastroenterología el doctor fernando garcía con las diferentes escuelas que nos han participado que nos han aportado que nos han enseñado en estas cinco sesiones de formando líderes doy la palabra al doctor fernando garcía para algunas palabras y el brindis con los diferentes escuelas participantes y obviamente con los residentes que participaron y que presentaron tan buenos casos durante este año de formando líderes 2020 adelante doctor garcía para nuestra asociación su junta directiva y en el mío propio es motivo de mucha alegría y regocijo dar apertura a nuestra última sesión de nuestro incidente evento formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinal hoy estamos ansiosos y a la vez muy emocionados ya que deseamos saber cuáles fueron los tres mejores casos clínicos y el feliz ganador cuyo premio consiste en un patrocinio completo para asistir al congreso de la eco en la ciudad de copenhague dinamarca el año próximo esta actividad académica anteriormente denominada semilleros el cual desde que asumí la presidencia no dudé un instante en apoyarlo y garantizar su continuación con el nombre actual de formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinal sin lugar a dudas la virtualidad lo potencializó ya que anteriormente era en físico una asistencia que no sobrepasaba a las 80 personas con la virtualidad esta asistencia se multiplicó tanto en el número de asistentes como en la procedencia hasta alcanzar más de 180 invitados por sesión conectados desde colombia y desde muchos países de latinoamérica hasta de países tan lejanos como rusia las presentaciones han sido vistas cada una en youtube más de 1200 veces lo que demuestra el éxito sin precedentes de este evento quiero resaltar y reconocer el esfuerzo de nuestros jurados los doctores jorge padrón la doctora viviana parra y el doctor pedro in bed quienes trabajaron con mucha dedicación e imparcialidad en el análisis y valoración de los casos clínicos también agradezco al grupo de col liderado por el doctor fabián juliado la doctora viviana parra y el doctor fabio gil sin olvidar a nuestra querida amiga y colega la doctora mara teresa galiano primera y defensora ultranza de este evento aprovecho esta oportunidad para felicitar nuevamente a los residentes de gastroenterología y a sus tutores por la calidad de la presentación y discusión de sus casos clínicos una vez más reitero mi agradecimiento a los laboratorios taqueda adiótos cana por su apoyo irrestricto a esta actividad académica bueno continúa el doctor fabián juliado con el programa adelante también no pues yo simplemente quería decir este 23 cosas no lo primero es gracias gracias a la asociación colombiana de gastro por apoyarnos en continuar este proyecto de inicialmente semillero de líderes y después formando líderes de la presidencia del doctor fabio gil cuando nos entregaron eso y aceptamos el reto y el doctor garcía no ha apoyado 100% para que este proyecto sea realidad al principio en febrero cuando nos reunimos inicialmente con las escuelas la idea era como hacerlo presencial como todos los años anteriores con la doctora galeano con él con la doctora viviana posteriormente con el doctor gil sin embargo en vista de la pandemia decidimos continuar con el proyecto no 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 suspenderlo la verdad que consideramos que ha sido muy importante para el crecimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en colombia por lo tanto suspenderlo un año no no era una opción por lo tanto nos arriesgamos con el apoyo obviamente la asociación colombiana gastro hacerlo en forma virtual y ya el doctor garcía en su introducción pudo decir algunas palabras con respecto a cómo nos ha ido con este evento que yo yo creo que ha sido muy provechoso para todos gracias a la industria farmacéutica que nos ha apoyado a laboratorios avi laboratorios taqueda y laboratorio bio toscana sin ellos es imposible realizar este tipo de eventos con su patrocinio pues obviamente económico para poder sacar todo esto adelante gracias a las escuelas sin las escuelas no se puede hacer formando líderes son fundamental su aporte de sus preguntas en las en las diferentes sesiones son importantes de la manera como cada uno de los residentes el nivel de cada uno de los residentes que presentaron obviamente de los docentes y de las escuelas en enfermedad inflamatoria intestinal es muy la verdad es que para sentirse orgulloso uno como colombiano pues del conocimiento que cada vez está incrementando y somos más fuerte en enfermedad inflamatoria intestinal a nivel país y eso no lo reconoce en otros países de latinoamérica parte ha sido estos eventos académicos yo creo que ha sido importante para lograr este nivel de conocimiento en enfermedad inflamatoria intestinal y la idea es continuar en esta educación médica continuada agradecimientos también al jurado a la doctora viviana al doctor pedro imbécil al doctor jorge padrón es un trabajo pues no remunerado es un trabajo pues que ellos tienen que sacar de su tiempo más en esta pandemia para dedicarse primero a revisar las 10 historias clínicas que le llegaron y que enviaron cada una de las escuelas y posteriormente pues dar y calificar la primera la presentación escrita posteriormente la presentación oral e igual pues enviármela para compilarla y pues finalmente pues con el cálculo que se hace pese determina quién es el ganador dependiendo de las tres notas que hicieran por lo tanto no queda sino agradecer yo creo que ha sido una actividad muy muy provechosa muy buena para todos nosotros y yo creo que no queda sino continuar la yo creo que la obligación con esta experiencia virtual que tenemos lo cual ha incrementado mucho la parte presencial que teníamos anteriormente en cuanto al número de asistentes yo creo que la obligación de nosotros como asociación colombiana de gastro como el cole que coordinamos un poco esta actividad es continuar y es el compromiso que tenemos con las diferentes escuelas para hacer posteriormente formando líderes 2021 para seguir viviana en la idea es yo quisiera que cada uno de los jurados pues funcionara pues cómo le pareció la actividad cómo encontraron los casos como del punto particular de cada uno con respecto a este formato líderes este 2020 primero gracias gracias doctor juliado yo quisiera dar unas palabras hoy muy sentidas sobre esta actividad realmente hoy es una noche muy especial porque hemos vencido las limitaciones físicas que nos ha traído esta pandemia pero hemos a pesar de que no hemos podido celebrar con un abrazo con un apretón de manos la virtualidad llegó a nuestras vidas para quedarse yo creo que por mucho tiempo y nos ha permitido seguir luchando por nuestros sueños académicos incluso con una mayor participación a seguir encontrándonos como amigos que somos hoy quiero felicitar enormemente a cada uno de los residentes que participaron en quienes se evidenció que aman lo que hacen que con tanta dedicación y amor demostraron sus grandes talentos y se lucieron presentando cada uno de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal enseñándonos a todos que los pacientes son nuestros pacientes son nuestros mejores maestros a los docentes participantes siempre en mi admiración por sentirse en tan orgullosos por sacar pecho por sus residentes están formando grandes residentes de gastroenterología en colombia sólo quiero terminar con estas palabras reforzando que el manejo y el entendimiento de esta patología de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es un arte donde los artistas son ustedes y tienen un lienzo en sus manos del cual depende mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren de esta enfermedad quiero compartirles unas palabras que son un poema que escribió miguel rincón a la enfermedad inflamatoria intestinal y que deberíamos siempre recordárselo a los pacientes y dice así si la pesadumbre se aloja en tus intestinos y tus lágrimas brotan por la enfermedad no olvides el sol pues está detrás de las nubes no dudes las estrellas porque está en la noche recuerda que la soledad es compartida por otros y que estamos todos aquí reunidos y todos los que estamos que nos gusta esta patología somos incontables para luchar con cada uno de ustedes los pacientes de sufre de esta enfermedad porque la unión es la mejor medicina y esta reunión de formando líderes lo ha demostrado con cada una de las reuniones que hemos hecho tratando de mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de nuestros pacientes los felicito muchísimo aprendí mucho de cada uno de ustedes como residentes como profesores me llevo muchas enseñanzas para seguir aprendiendo más y más sobre esta enfermedad que me apasiona mucho le doy la palabra al doctor pedro in bed para que nos diga sus palabras y posteriormente al doctor padrón gracias gracias viví buenas noches a todos estimados amigos en la palabra bueno van dirigidas principalmente agradecer a todos y cada uno de los de las escuelas y de los doctores que participaron en esta versión de formando líderes año 2020 que fue muy particular donde nos tocó adaptarnos a las condiciones actuales de los tiempos que vivimos yo pienso que superamos con creces las expectativas que teníamos inicialmente planteadas particularmente me siento muy emocionado y muy contento del nivel académico en todas y cada una de las presentaciones protógicas en las universidades los casos clínicos a todos nos dejaron muchísimas enseñanzas fue una oportunidad más para difundir el conocimiento de una enfermedad inflamatoria intestinal llegamos a muchísimas más personas de las que teníamos programada incluso personas fuera del país en todas las ciudades del país y muchas especialidades no es fácil someterse al escrutinio y exponer los casos pero la verdad que todos los casos se dieron con muchísima lectura en mucho rigor académico todos los residentes se notó el esfuerzo y la asesoría de sus profesores fue un bien en un ambiente de amigos todo el tiempo muy agradable en el cual todos crecimos académicamente y donde la enfermedad de todos los pacientes salieron beneficiados para colombia y bueno espero que está un granito arena más para seguir construyendo sobre lo construido y que se siga cimentando el conocimiento de enfermedad intestinal en el país muchas gracias muchas gracias doctor in bed por sus palabras tan emotivas finaliza entonces el doctor padrón con sus palabras sobre el evento buenas noches a todos primero quiero agradecer al doctor fernando garcía del risco al doctor fabián jubiao y a los directivos de gecor por el honor que me dieron de participar como jurado y desde luego a mis compañeros a viviana parra y a pedro in bed por la compañía y el sacrificio que nos tocó hacer para disfrutar este evento pero me hubo las palabras de mis compañeros por felicitar a los sentados y a sus efectivos profesores representantes de diferentes escuelas pero quiero yo realmente destacar dos puntos primero la variabilidad de las presentaciones esa variabilidad enriqueció el evento el evento y segundo la variabilidad de los enfoques de tratamientos tanto médico como quirúrgicos controversiales o no controversiales nos dejaron muchas enseñanzas y de eso se trata y estas dos variabilidades son la expresión y el reflejo de sus correspondientes escuelas y universidades a las cuales ellos representan segundo yo creo que dejamos un mensaje para el país ya pensamos en la enfermedad inflamatoria intestinal y eso se lo debemos a todo este gran y locuente grupo que participó muchas gracias a todos y mi invitación a que continuemos sembrando líderes como vamos a sembrar líderes en todo el país gracias bueno doctor muchísimas gracias por sus palabras vamos a continuar entonces con el punto número 4 en el cual vamos a ver algunos vídeos y propaganda de los laboratorios patrocinadores siempre dándoles las gracias a todos ellos porque sin su ayuda y sin su apoyo no hubiéramos podido realizar esta actividad le damos paso entonces a el vídeo promocional de los laboratorios que nos apoyaron vamos a ver Gracias por ver el video. En AVI, uno de nuestros propósitos es contribuir a un futuro lleno de posibilidades, buscando más allá de la ciencia, impactar positivamente en la vida de los pacientes. Mira, AC por 80 miligramos es un ejemplo de nuestro compromiso por mejorar la experiencia para los pacientes, brindando la posibilidad de una mayor flexibilidad en el tratamiento, una mayor comodidad y menor dolor. Porque no se trata de lo que podemos hacer, sino para quién lo hacemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. fabio por las palabras voy a compartir pantalla ya se está viendo la presentación ya se está abriendo también ya se está bien ya se está bien listo ya que apareció ok ok bueno en primer lugar obviamente como bien lo decía fabio nosotros este como grupos de con nosotros pertenecemos a la asociación colombiana de gastroenterología no somos una entidad independiente no tenemos personería jurídica por lo tanto todos nuestros pasos como Sí tópicos de losuros no son los demás y no somosомуos tienen los cinco por y salieron como comunes nosotros tanto tenemos los otros que todos no hay en el mundo ya se está un y en primer lugar lo que yo quiero es dar agradecimiento a la junta directiva de la fracción colombiana de gastroenterología del que también algunos de los miembros de g col hacen parte porque todos somos asociación colombiana de gastroenterología por permitirnos pese o apoyarnos en este en este cambio de semillero de líderes a formando líderes que la verdad nos ha traído muy buenos resultados y de la cual estamos muy orgullosos y contentos en el día de hoy el call como 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 un capítulo de la asociación colombiana de gastroenterología también tiene su propia junta directiva en los cuales que pueden ver acá siempre como requisito dentro de los estatutos de g col el el vocal uno de los vocales de la asociación colombiana de g con tiene que ser el presidente la asociación colombiana de gastroenterología para que esté al tanto de todos los pasos que esté dando g col o que eso es como lo que hacemos aquí tratamos de hacer una mezcla en cuanto a la junta directiva de g col de cirujanos gastrointestinales gastroenterólogo pediatra patólogo coloproctólogo y obviamente gastroenterólogo para que sea algo bastante multidisciplinario así como de multidisciplinarios el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a todos los miembros de la junta directiva de g col también gracias por todo el apoyo durante este evento de formando líderes en estas cinco sesiones que ya ocurrieron entrando en el tema de formando líderes esta es la evaluación recuerden esto se hizo en una reunión inicial con las diferentes escuelas una presentación escrita donde miren en cuanto a la parte del diagnóstico 10 por ciento en cuanto al tratamiento 10 por ciento monitoreo 14 por ciento y análisis del caso que tenían que hacer en la parte escrita un 45 por ciento es muy importante en la presentación escrita y es una cosa bien importante porque miren que casi que el 45 por ciento de la nota final va a depender de la presentación escrita tú puedes tener una muy buena presentación oral si la sí pero si la presentación escrita no es adecuada o no es regular probablemente este lo que ganas en presentación oral se te lo va a bajar la presentación escrita por eso es clave las dos partes en la calificación final de formando líderes esta presentación es vital me la entregan los jurados en este caso yo oficié como coordinador todos los jurados me mandaban la presentación escrita de todos los 10 casos antes de empezar con las presentaciones orales y eso era inmodificable ya tú manda la presentación escrita eso no se puede modificar ya de ahí para adelante como jurado tienen que enfocarse en la presentación oral en qué consiste la presentación oral un diagnóstico 10% tratamiento 10% monitoreo de 14% análisis del caso 11 por ciento también nos fijamos un poco en cuanto a la calidad de la presentación el flujo de la presentación la claridad en la entrega del mensaje 2.5 2.5 por ciento ni un 5 por ciento lo designamos la participación virtual de todas las universidades a todas las ponencias nos llevamos la tarea de verificar esto y todas las universidades participaron virtual en todas las cinco ponencias que se hubo por lo tanto este 5 por ciento se le dio a todos los 10 casos todos sacaron 5 por ciento en esta parte de participación virtual todos los que se anotaban todas las universidades estuvieron muy pendientes y se anotaron en todas las cinco sesiones de formando líder al final la presentación oral más la calidad de la presentación es un 50 por ciento y el 5 por ciento de la participación virtual es un total de 55 por ciento que con 45 por ciento de la presentación escrita da un total de 100 por ciento estas fueron las escuelas participantes quiero nuevamente mencionar la fundación universitaria canita reciente doctora patricia al arte ruiz docente doctor nicolás rocha rodríguez la fundación cardio infantil universidad de rosario reciente doctor josé leonardo pérez hernández 20 doctor enrique ponte de león chaus universidad de rosario colo proctología reciente doctora maría angélica sendales rodríguez docente doctor carlos figueroa vendaño universidad de la sabana reciente doctor jerónimo toro calle docente doctor alejandro concha mejía fundación universitaria de ciencias de la salud reciente doctora maría alejandra castro rodríguez docente doctor arecio peñalota ramírez concupisio universidad javeriana reciente doctora rosa con la ramírez barranco docente doctora anamaría de guislamo naranjo universidad de calda reciente doctor luis villota docente doctor mario andrés jaramillo santos universidad nacional de colombia reciente doctor jairo rodríguez dos clientes doctor julian otero regino universidad es el siguiente doctor santiago pérez diana docente doctor frediernan rodríguez benítez y por último que en debutó junto con la universidad nacional este año la universidad del bosque con la especialidad en la tecnología pediatra la residente doctora anamaría acevedo forero el docente doctor melquise de margas sandoval ya el doctor garcía lo mencionaba en forma cuantitativa nos brindaron la información digital el la empresa que nos ayuda con la parte de logística y todos por la parte digital para la primera sesión julio 15 2020 252 asistentes en vivo más los asistentes que seguían viendo la presentación por youtube eso es también importante la segunda sesión julio 29 2020 201 asistentes agosto 19 2020 369 asistentes y cuarta sesión septiembre 16 2020 354 asistentes y la última sesión 14 de octubre 2020 212 asistentes en vivo más los que posteriormente veían esto virtual para más o menos recordar nosotros cuando lo hacíamos virtual y a pesar de que algunos están por ejemplo en medellín otro en manizales otros en bucaramanga en cariño en barranquilla algunos algunas algunas veces este casi que no superamos los 100 asistentes presenciales tanto a distancia como en el sitio por lo tanto fue la parte virtual la verdad que en esta parte formando líderes ha sido muy beneficiosa y incrementó mucho más las personas asistentes y que se beneficiaron yo creo nos beneficiamos de poder discutir todos estos casos 10 casos interesantes que presentaron durante estas cinco sesiones y curiosamente países conectados colombia pero no solamente acá nosotros también méxico perú república dominicana donde tenemos una gran pues grandes amigos que no nos apoyan y nos siguen muchas de las actividades que hacemos en tanto en la asociación colombiana gastro como en la asociación colombiana de endoscopia digestiva de argentina de brasil de ecuador de eeuu y también de rusia como decía el doctor garcía por lo tanto pues este desde el punto de vista de asistencia también fue un éxito y aquí aprovecho para felicitar a todos aquellos que se conectaron que sacaron su tiempo para estar con su familia en las noches para ver las sesiones de formando líderes y aportar con sus preguntas que todas fueron muy interesantes les pedimos disculpas si de pronto alguna u otra pregunta no se pudo este por a veces por cuestiones de tiempo no se pudo responder durante la presentación pero la verdad que fue muy activa la participación y todos los casos que generaron mucha discusión polémicas preguntas y aprendizaje para todos nosotros enseguida vamos a decir un nombre de los ganadores cada uno de los jurados en el momento las únicas personas que sabemos quiénes ganaron formando líderes es la doctora galeano la doctora martoreza es fundamental en este proyecto que inició este proyecto con semillero de líderes e inició esta esta idea de continuar y siempre nos apoyó un poco a la distancia pero hay muy pendiente cada vez que hacíamos una sesión este en este proyecto de formando líderes por lo tanto doctora galeano como siempre mil gracias y finalizando las notas se compilamos las notas escritas que nos enviaron antes de las presentaciones orales y le sumamos después las presentaciones orales ya terminamos después del 14 todos los tres jurados nos enviaron las calificaciones les teníamos la escrita más la oral en ese momento la doctora galeano también recibió el envío tanto la hora la escrita como oral se sumó y se promedió lo de los tres jurados para decidir quién ganaba yo hice el mismo ejercicio y entre los dos estuvimos de acuerdo en cuanto a las sumas y en cuanto el promedio y quien ganaba en 100% eso es bueno porque de pronto no se puede equivocar tomando o dividiendo entonces es bueno siempre tener un doble control entonces mil gracias a la autora galeano por por apoyarnos y por y por ayudarme en la suma que fue lo que nosotros hicimos en ningún momento pues nosotros podíamos modificar nada de lo que ya habían colocado los jurados entonces el tercer puesto de formando líderes 2020 es para la universidad nacional de colombia presidente doctor jairo rodríguez docente doctor william otero el puntaje total fue de 78.9 por ciento felicitaciones al doctor jairo rodríguez y al doctor william otero excelente caso es un buen debut de la universidad nacional yo creo que la universidad nacional no puede estar por fuera de formando líderes y yo creo que es muy importante que nos acompañe siempre en este proyecto le damos las felicitaciones este es el diploma que se le va a otorgar miren que todavía ni siquiera está firmado porque ni marta sabía pues el resultado de las calificaciones de formando líderes por lo tanto un diploma le va a llegar tanto al docente como al residente como el premio para por el tercer puesto obtenido durante este formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinal durante el año 2020 el segundo puesto es para la fundación cardo cardio infantil la universidad de rosario presidente doctor josé leonardo pérez fernández docente doctor enrique ponce de león caos el puntaje total 79.1 por ciento miren que estos nuestros resultados son la diferencia con el plato de la nacional es punto 2.3 por ciento por lo tanto es una diferencia muy muy estrecha que hubo entre el segundo y el tercer puesto de nuevo mil gracias a enrique ya que se haya ganado pues la fundación cardo infantil se haya ganado anteriormente uno de los premios de semillero de líderes y esta vez que se ocupan el segundo lugar felicitaciones de leonardo por por tan buen caso nos viene interesante y el premio ganador promediando la nota de los tres jurados es para el diploma que se lo entrega se le va a entregar también cuanto al doctor ponte como a josé leonardo pérez por haber obtenido el segundo puesto de formando líderes y el primer puesto de formando líderes durante este año 2020 es para la universidad se es residente doctor santiago pérez diana docente doctor fredierna rodríguez benítez con un puntaje total promedio de los tres jurados de 86.0 por ciento felicitaciones a la universidad 6 felicitaciones al docente felicitaciones al residente creo que se mire de líderes alguna vez también habían ganado ya ya este primer puesto de formando líderes y los serán acreedores obviamente al diploma tanto el residente como al docente como al premio gordo si se puede llamar así que es la invitación por parte de tanto de la actuación colombiana gastro como el grupo gestor para asistir al congreso de la organización europea para el crónico y tolerativa que se va a realizar en el vela center en copenhaguez de julio 7 a 10 de 2021 y van a poder ir a conocer a la sirenita en copenhaguez yo creo que invitaríamos de pronto a los ganadores a que si se pueden conectar y que digan algunas palabras con respecto al premio para finalizar en mi presentación formando líderes probablemente lo más pro pues lo que más de pronto lo que va bien hay que probablemente algo bien queremos que sea virtual inicialmente tenemos que consultar esto con la asociación colombiana gastroenterología las fechas y todo y obviamente también con la junta directiva de gecol el premio de formando líderes que serviría virtual hasta el momento para 2000 2021 sería para la invitación para el congreso de eco que se va a realizar en estocolmo suecia del 23 al 26 de febrero del 2022 lo mismo tanto el docente como el residente podrían asistir a este congreso el que gane el premio para el año el año que viene 2021 y viajarían o irían al congreso en el 2022 mil gracias yo quisiera los participantes ganadores se conectaron ganadores y se unan y a frediola muchas gracias de verdad que estoy muy contento es un es un premio que no es mío es para todo el grupo de gastroenterología de la universidad se es se preparó el caso semana a semana tomamos una estrategia muy bonita de estar preparando cada uno de los puntos durante un tiempo muy prudente y yo creo que estamos viendo los resultados el día de hoy en santiago en estos momentos me está escribiendo que no se ha podido con que está tratando de pedir autorización para ingresar lo felicito a él este no es como lo dije desde el principio no es premio mío es premio de todos y principalmente santiago que fue una de las personas que sacó adelante todo este proyecto no muy orgulloso muy feliz le agradezco sinceramente a la junta directiva a gecol por todo el esfuerzo que han hecho a los patrocinadores y muchísimas gracias por todo y esperamos seguir aportando en enfermedad inflamatoria como lo saben en antioquia nosotros tenemos una un número importante de casos y seguiremos tratando de aprender y darles o como a entender todos y participó y ponernos a participar en estos en estos casos y tantas dificultades que también se nos presentan con este tipo de pacientes muchísimas gracias gracias freddy y de nuevo felicitaciones muy buen caso también y bien expuesto y todo no muchas 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 gracias no sé qué pasaría con santiago no sé si de pronto está conectando habilitando la cámara pero parece que ya está conectado entonces no 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 lo tengo si me dijo que tuvo un problema con la internet y creo que está luchando para poder para poder ingresar en bueno no sé eso quiero y lo mismo a santiago maravilloso extraordinario nosotros estamos felices y algo que yo creo que nos está dejando semillero es que yo ya llevo bastantes años en el trajín de la gastroenterología el tiempo que nos demorábamos en hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal pasaban años y yo estoy convencido que con este tipo de actividad académica cada día va a ser más corto el diagnóstico de nuestros pacientes y vamos a poder brindarle una mejor calidad en el tratamiento y en el manejo sí sí es muy cierto muchas gracias también al jurado no yo sé que es no es fácil para tomar las calificaciones y bueno el hecho que sean tres pesos uno al promediar y no hay duda que gana gana y es una tarea pues bastante bastante difícil porque la verdad que particularmente este año yo vi pero yo no fui jurado pero vi que es muy parejo en los casos en general muy 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 para el nivel muy bueno y eso pues le repetían a uno le decían uno cada rato cuando lo llamaban pues a decirle comentarios sobre la sesión de formando líderes por lo tanto yo creo que esa labor de jurado pues como decía un trabajo ad honorem y este sacando tiempo para calificar y todo pues yo creo que es muy algo que hay que agradecer y yo creo que todas las secuelas también agradecer pues la evaluación pues que hacen todos los jurados pero fue rico hueve para todos nosotros y estimulantes de todo punto de vista para mí para mis compañeros para la audiencia y para todos los participantes y para ser jurado porque aprendí mucho me parecieron todos los casos supremamente interesantes creo que fue un gran aprendizaje para cada uno de los jurados y si fue muy difícil la evaluación porque cada caso tenía su punto especial cada caso tenía su abordaje con mucha dificultad que se veía que tenía el caso de base entonces fue bien difícil poder realizar estas puntuaciones menos mal que uno ponía su puntaje y ya la doctora Galeano y el doctor Fabián eran los que hacían la puntuación final con la sumatoria pero si me sentí muy contenta y orgullosa de ver que hay un gran nivel en enfermedad inflamatoria intestinal y pues nos queda mucho por aprender estoy muy contenta porque que haya ingresado a la universidad nacional y tenían unos casos nacionales y pienso que la idea es que sigamos todos juntos participando en los siguientes secciones de formando líderes e invitamos de nuevo a la pediatría para que se siga integrando a la asociación colombiana de gastro y que la universidad nacional también siga siempre concursando informando líderes al igual que todas las otras escuelas que ya lo han hecho previamente felicitaciones a todos al militar que este año no no se no no presentaron yo creo que para el otro año pues están invitados serían de tanto la parte gastroenterología como la parte coloportología sería muy interesante que el hospital militar también participará no yo creo que este año no sé por tiempo no no cuadraron pero yo creo que para el otro año sería bueno también que que participaran es muy importante en colombia la la universidad militar y tradicionalmente lo ha sido y y le extendemos la invitación para que se vinculen el otro año también a formando líderes dos mil veintiuno ok nuevo programa gastroenterología ahora la ahorita en la universidad de cartagena que ya pronto también por favor por favor de que comencemos ya vamos a hacer la selección de los candidatos este mes de noviembre y espero que podamos clasificar asegurarse en esta ansiosa de estar formando de servicio hay que brindar por este servicio y es salud y sigue intentando santiago me dice que cada vez que intenta habilitar que lo lo saca está con ganas de hablar pero no ha podido si aquí no está lastimando porque la verdad que pues sí obviamente uno como docente y todo chévere pero para la larga pues el muchacho el que el que con el pecho y sería bueno efectivamente yo creo que está conectado él está conectado pero santiago que escriba unas palabras por por youtube allí se puede escribir y las replicamos porque pues bueno emocionado muy contento le voy a marcar le voy a marcar a ver si de pronto puedo y que lo colocó en agua puede ser también mientras tanto y los invitamos a todos también mañana a la asamblea extraordinaria la asociación colombiana gastroenterología que es importante pues en cabeza del doctor fernando garcía el doctor alejandro concha que la vacuna te preocupes y el viernes al al para los residentes también el primer curso de residentes que se organiza la asociación colombiana de gastro con gecol y con patrocinio laboratorio sabe no yo creo que es importante ese ese curso de residente va a ser bien importante el viernes por la tarde y el sábado en la mañana yo creo que es bien interesante y con buenas charlas y para seguir aprendiendo enfermedad inflamatoria intestinal no yo creo que es es están invitadas estas dos actividades que son muy importantes para la asociación colombiana de gastroenterología el programa residente yo creo que también nosotros los gastroenterólogos debemos conectarnos claro al principio era como residentes era el principio para residentes y era y era presencial fernando lo íbamos a hacer presencial en bogotá para un grupito de residentes de gastro y todo pero ya en vista de la virtualidad pues si en la ideal es para residentes pero decidimos que se quiera unir pues también la plataforma es bastante amplia no habla perfecto no escucha bueno bueno ya tenemos la voz tenemos tenemos sonido habla buenas noches primero pido disculpas por la mitad de las técnicas que he tenido yo para para poder comunicarme sin embargo estado atento en todo el proceso y toda la presentación que hemos hecho quiero agradecerle absolutamente a todos quiero agradecer naturalmente a los organizadores que dan la oportunidad a que una persona en un proceso de formación pueda sacarle el máximo del provecho al poder demostrar el interés que saca de los pacientes que ve día a día y de un aprendizaje organizado y estructurado enfocado a un caso yo creo que esta es una situación pues excepcional que agradezco que me hayan permitido hacer parte de esto y el reconocimiento que hacen pues a la universidad frente al caso que propusimos y como lo llevamos a cabo realmente nos brindan muchísima felicidad a todo el grupo pero una vez más principalmente es que nos da ese afán de seguir saliendo adelante seguir aprovechando seguir llevando como al máximo de intentar hacer que sea un ejercicio permanente a todos los pacientes que vemos pues no hay duda que en france intestinal es una enfermedad de muchísimo respeto yo creo que la forma en la que se está siendo abordada por parte de toda la academia es con respeto a ese respeto que se le da entonces quisiera pues agradecer una vez más a todos muchas gracias hermano felicitaciones 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 bueno bueno a seguir disfrutando por favor muchísimas gracias a todos fabián viviana jorge muchísimas gracias maravilloso este evento y yo estoy seguro que el año entrante el peldaño va a ser mucho más alto porque los residentes van a van a venir con todo así que hay que estar bien preparado bueno muchas muchas gracias a todos las gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao